Muy buenos días amigos de Cristo para las Naciones Es muy bueno cada vez que hago un video para compartirlo con ustedes Hay una carga muy grande por el tiempo que también estamos viviendo Tiempo que seguimos aquí en Perú Ya más de 100 días, ¿no? Ya la verdad es que hasta perdí la cuenta Estamos orando por cada uno de ustedes Porque la iglesia necesita despertar Hay un grupo pequeño, un remanente en el cual están orando Están juntándose por Zoom, por Rechac Formando grupos para orar, ¿no? Y ahora que en algunos países ya se ha levantado la cuarentena Por decirlo así de alguna manera No se están guardando los reglamentos No se está guardando, es decir, el protocolo que el gobierno da, ¿no? Guardar las distancias y eso Entonces, como iglesia nosotros estamos Hay un imperativo, ¿no? En Mateo 28, 19, 20, 21 Que dice ir por el mundo y pecar el Evangelio a toda criatura Pero ustedes creen que cuando Dios dijo eso No contaba con que nosotros íbamos a estar encerrados Y que no teníamos la libertad de... Que de repente como que ahora se ve un poco restringida Pero yo justo estaba orando y me pongo a pensar Digo, Señor, ¿pero cómo hasta qué punto nos pueden restringir? No estamos restringidos Tenemos este medio Tenemos el WhatsApp, el Facebook Muchas redes por las cuales nosotros podemos compartir con sabiduría Porque esto es un tiempo con mucha sabiduría Y con mucho amor Compartir el mensaje de salvación Pero no caer en la permisividad De parafrasear la palabra al modo que se pierda la esencia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas iglesias Y ya tienen ese estilo algunos hermanitos líderes De predicar solamente un Dios que... Bueno, pues... Las moscas se le pasean Por decirlo de alguna forma Que Él perdona todo Y es cierto, Él perdona Pero no se puede hacer... Es decir, no podemos dar la imagen de un Dios Que no tiene carácter La palabra de Dios dice que Dios Su trono de Dios Padre Jehová, Yahweh Reposa en la justicia y la equidad Hay una de las cosas como yo En muchas oportunidades les he dicho Que Dios no puede hacer Y es ver el pecado Una persona que constantemente Como que se dice llamarse cristiana Y constantemente está delinquiendo Es decir, este... Cayendo, incurriendo en un pecado Bueno, dice, ya se acostumbró Yo le pido perdón y voy a la iglesia y todo Pero el testimonio que está dando Esa es mi preocupación Y esa debe ser la preocupación de todos Por eso quise leer este... En esta mañana vamos a pedirle la bendición al Señor Padre, en esta mañana quiero darte gracias Por este tiempo con mis amigos de acá De Cristo para las naciones Y pedir tu guía La guía del Espíritu Santo Para poder dejar esta palabra Y... Y poder... Aplicarla en nuestra vida, Señor Te entregamos este tiempo, Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a abrir la Biblia en Juan 17 Juan 17 dice lo siguiente 17.6 17... Vamos a leer porque es muy largo Yo les recomiendo que lean todo el capítulo 17 Y que por favor, les voy a rogar Que dejen comentarios Porque... ¿Cómo yo sabré cuál es la necesidad de ustedes? ¿Cómo yo sabré que...? Porque hay un buen número que asiste No son todos porque somos noventa y tantos Noventa y tantos mil Que pasamos los noventa mil Y sin embargo los que asisten al canal Son más que figura por lo menos en YouTube Quinientos y pico No son más Entonces, pero de todas maneras Aunque sea por uno que entre La palabra Y que llegue la palabra Es para mí muy importante Y para Dios es mucho más Entonces para mí va a ser de mucha bendición Para la persona que le habla María Guadalupe Correa Que ustedes se tomen una molestia En dejarme Aunque sea un momento levantada Empezando para romper el hielo Un momento levantada Compartir los videos Porque es necesario que esto crezca Y lo que yo les quiero transmitir Es lo que Dios me pone en mi corazón Vamos a la palabra entonces a leer El capítulo 17 de Juan El libro del Evangelio de Juan Dice en el 20 A partir de mí Jesús ora por todos los creyentes Más no ruego solamente por estos Sino también por los que me han Han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú Padre en mí Y yo en ti Que también ellos sean uno En nosotros Para que el mundo crea Que tú me has enviado La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que los has amado A ellos Como también a mí Me has amado Padre Aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos También estén conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes de la fundación del mundo Padre justo En el 25 Padre justo O sea Nuestro Dios no es un Dios bonachón Vamos a ser claros Nuestro Dios no es un Dios bonachón Que bueno pues ya Ya pecaste Ya 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 maurón Y cuenta nueva Y no pasa nada No este es el tiempo En que tenemos que andar En integridad O eres o no eres Continuemos Padre justo El mundo no te ha conocido Pero yo te he conocido Y estos han conocido Que tú me enviaste Y les he dado A conocer tu nombre Y lo daré A conocer aún Para que el amor Con que me has amado Esté en ellos Y yo en ellos ¿Qué significa entonces Tener unidad? Ustedes dirán Bueno pero ¿Cómo estar en unidad Si no podemos Ni congregar En nuestra iglesia? No podemos ir Tenemos que guardar La distancia Por el asunto del COVID Que va a dar Para lo menos Hasta para el 2022 2021 perdón Quiera Dios que sea así Porque no creo que sea Para menos Una vacuna Bueno no Nos vamos a detener En esto Pero cuando el Señor Habla de la unidad Él está Ya para partir Porque ya se va Va a ser crucificado ¿Verdad? Entonces Él dice a su padre Padre Tú me los has dado Entonces ahí Tienen que ustedes pensar Quitar ese concepto De la religión Universal Que hemos traído Casi la mayoría De que nosotros Somos buenitos ¿No? No Y que nosotros Como yo Busqué a Dios Como yo oraba Yo iba a la iglesia Entonces Dios Me ha dicho su hija No No es así El Señor nos escogió Aún antes de la fundación Del mundo Dice Efesios 1-3 Ya estamos sentados En lugares celestiales Entonces Tenemos que saber bien En donde estamos parados Este tiempo es difícil De vivir ¿Por qué? Porque no tenemos La libertad De salir a predicar El Evangelio Tenemos que tener La máscara Y no solamente Acá Perú No solamente Tenemos una máscara Que me olvidé De ponérmela Y tenemos También un plástico Encima Entonces para poder hablar Y que inclusive Cuando yo voy a comprar Ayer que fui al banco La verdad es que Me dio pena Porque mi voz es baja Por eso levanto la voz Y Y un problema Porque no se puede Para levantar la voz No me escuchaban Por la huya del banco Y todo Y bueno No voy a hablar De ese tema Pero Para que tengan una idea Es una opresión Que estamos viviendo Estamos siendo oprimidos Oprimidos Por el gobierno De turno En todas partes Del mundo Porque esto no sucede Solamente en Perú Entonces El enemigo De nuestras almas Se está queriendo Valer de esto Para poder Taparnos la boca Pero la palabra dice Que nada Ni frío Ni hambre Ni desnudez Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo profundo Nos podrá apartar Del amor de Dios Entonces cuando Habla de unidad El Señor El Señor habla Tenemos todos Yo no creo que Además El más sencillo Tenga un celular Y en ese celular Puede Postear en Facebook Puede Formar un grupo Un Whatsapp Puede Y si no quieres Formar Con tus mismos Contactos Que tienes Envíales Un mensaje Un versículo Bíblico Pregúntale Cómo se encuentra Yo voy a orar Por ti Porque esa es La unidad No solamente Física Recordemos Que no solamente Ha habido También este Este tipo De Vamos a decir De opresión Sino que también Los cristianos Del antiguo Testamento Del nuevo Testamento Ya era En el tiempo De Pablo Ya estaban Siendo perseguidos Y los mataban Nosotros no tenemos Ni para compararnos Con ellos Pero sin embargo Nosotros Queremos quedarnos Viendo Nefri en la casa Ahí Viendo Nefri Toda la tarde Pasándola ahí Entre comillas Bien Pero no estamos Limpiando nuestras ropas No nos estamos Preparando para partir Con él Porque el Señor Viene en cualquier momento Y por qué Tenemos que guardar La unidad La unidad Porque Tenemos que Arengarnos Ayudarnos Motivarnos Orar unos Por otros O contarnos Nuestros problemas Unos a otros Animar Con la palabra Hay tantas promesas De bendición Si guardar En mi mandamiento Y cumplir Y obedecer En mi palabra Pedir todo lo que Os queráis Y os será hecho Ese es uno De tantos Pero hay más De trescientos Y pico De Besos Que prometen Bendición Y sin embargo La gente No lo hace Porque no vive En comunión Entonces Eso le hace Limitar Por eso Es importante Que tu comunión Con Dios Sea diaria Y que desde ahora Empieces tú A A predicar Por medio del Facebook Por medio de la El WhatsApp Por medio de Twitter Qué sé yo Tantas redes Que existen Redi Tantas redes Que hay De verdad Yo no sé No tenemos Escusa Para poder Hablar De la verdad Del Cristo De ese Cristo Que nos salvó De la condenación De la muerte Porque nosotros Merecíamos La muerte La palabra Dice Y siempre lo digo Y lo voy a repetir En Romanos 3.23 Porque La paga Del pecado Es muerte Más la edad Diva de vida Es Cristo No Señor nuestro O sea Dios No ha venido Jesús No vino a condenar Vino a salvar Entonces nosotros Somos seguidores De Cristo Y aunque hay pastores Que se han levantado Diciendo No yo soy Mesiánico Yo no soy cristiano Porque los cristianos Eran este Bueno En cierto modo Tiene razón Porque El cristianismo Lo constituyó Este Constantino Cuando la iglesia Estaba Siendo perseguida Mataban A los cristianos Los mataban Los mataban Pero cada vez Aumentaban Ellos querían Infundirle Miedo Temor Que es otra De las cosas Que en este tiempo Se está viviendo Los gobiernos Están infundiendo Miedo Uy no digas No hables No salgas No toques Te vas a morir Y hablan Y hablan de muerte 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 Enfermedad Que no se sanan Que nunca se curan Y que ya va a salir La vacuna Entonces el tiempo Es más o menos Parecido A lo que Estamos pasando No en esa magnitud Tan grande Porque hasta ahora No nos está condenando De muerte A biogracias Pero hay unos Que se llenan la boca Y dicen Yo no soy cristiano Yo soy mesiánico Pero yo no puedo Porque algunos Prostituyen La palabra A raíz de lo que Estudian la historia Y que verdaderamente Los cristianos Eran Entre comillas Cristianos Aquellos que Inclusive mataban A los A nosotros Los que protestábamos Contra Contra ese sistema De la iglesia Universal Que hasta ahora Hasta ahora Estamos siendo Procedidos por ellos Y bueno Es otro tema Pero Lo que yo quiero Que ustedes Entiendan Y apliquen Por favor El compartir La palabra Las buenas nuevas No es Optativo La gran comisión No es optativa La gran comisión Es imperativo Es ir Y predicar El evangelio A toda criatura Bautizándolos En el nombre Padre El hijo Haciendo discípulos Haciendo discípulos No solamente Predicar La palabra Sino también Disipular ¿Qué significa Disipular? Hoy no entiendo Este versículo Este ¿Me puedes enseñar? Ir a su casa O por medio De Zoom De tantas redes Gratuitas Que hay Que nos podemos Contactar Y podemos Enseñarle A las personas A que puedan Entender La palabra Ahora Ni siquiera Para decir Que te compres Porque todo Está en En el Internet Hay Biblia Las Américas Hay Biblia La Reina Valera Hay Tantas Biblias Gratuitas Inclusive Diccionario Bíblico Entonces No tenemos Ninguna Escusa Como cristianos Para decir Yo no tengo Plata Para comprarme Un diccionario Yo no tengo Plata Para Para estudiar Yo no tengo Para Inclusive Acá Gracias a Dios Yo me imagino Que En otros países También deben Haber Este El Facebook Gratuito ¿No? Yo creo Que no solamente En mi país El Facebook Aunque no tengas Internet Es gratuito El WhatsApp También es gratuito Entonces No sé Ustedes Alcáncenme Eso Que sin Sus países Porque acá Entra mucha gente De México Mucha gente De Estados Unidos Yo estoy orando Por México México se va a levantar Si Se levanta México Dios Está Escuchando La Iglesia De México En México Están orando Mucho Hay un pueblo Un remanente Muy grande Que cada vez Crece más Y Verdaderamente La La tradición Que los traía Abajo Los mexicanos Se está Ya Disminuyendo Están siendo Menos Y entonces Hermanos Esa es la unidad ¿Para qué dice? Para que el mundo Reconozca a Cristo En nosotros Nosotros tenemos Que orar unos Por otros Bueno Yo oro Por mi esposa Por mis hijos Por mi Por mi papá Por mi Está bien Está bien Pero también Tienes que orar Por tus vecinos Tienes que orar Por los que te rodean Por tu familiar Por tus amigos Y eso no es Que eras buenito Eso es un Hermanos Un día Un día Dios Nos va a pedir Cuentas Sobre aquellas Personas Que necesitaban Orar O necesitaban Una palabra De alito De otra parte Sin embargo Tú no Se la viste Esto no es Alguna invención Mía Esto lo dice La palabra El que se preocupa Del pobre Dice Va a retener recompensa Eso lo dice En Proverbios El que da Al pobre No padecerá En el tiempo De la angustia Porque Dios Lo va a asistir El que comparte Con el pobre Y compartir Con el pobre No solamente Dar cosas materiales Que también es bueno Y es muy necesario Sino también Darle el alimento Espiritual Amados hermanos Yo no quiero Extender este video Porque la verdad No No me gustan Los videos largos Pero como no nos vemos Tanto tiempo Yo necesito Que ustedes Me digan Como esta hermana Que me ministren Con la palabra Yo necesito Que ustedes Me digan Que piensan De lo que yo Les comparto Que les gustaría Que les hablara Porque si ustedes No me hablan Entonces como yo Sabré orar Por ustedes Yo sé Como ya les he pedido Perdón Anteriormente Porque yo me ausente Un tiempo Porque Por problemas Personales De una índole Que no era voluntaria Pero ya estoy aquí Pero ya estoy aquí Nuevamente Y yo no creo Que esos 500 y pico Que entran Sean personas Que puedan Solamente Estar Como se dice Perdiendo el tiempo Yo también Yo también quiero Tomar en serio Pero en la medida Que ustedes Puedan Dejar sus comentarios Dejar sus comentarios Yo les he dejado Inclusive Mi correo Electrónico Mi correo L-U-P-C-2011 Arroba Homemade Punto com Quizás No me he olvidado De repente No lo he puesto Pero Lo voy a repetir L-U-P-C-2011 Arroba Homemade Punto com Escríbanme Lo que ustedes Quieren Que yo les comparta Que es lo que Ustedes quieren saber En este tiempo Hay muchos Que se han levantado Con los dedos De una mano Solamente Podemos rescatar Algunos Porque muchos son comerciantes Quieren ganar Seguidores Y hablan unas cosas Que no son Entonces tengamos cuidado Leamos la Biblia Acá está todo Acá está la verdad Pida la vida Del Espíritu Santo Y si tú Quedas entrado Por una casualidad No es casualidad Déjame decirte Sino que es Un propósito Que Dios tiene Para ti Ora conmigo Señor Jesús En esta hora Te pido Que me perdones Todos mis pecados Sé que soy pecador Reconozco mis pecados Me arrepiento de ello Me arrepiento De haber vivido Dándote la espalda Y haciendo mi voluntad Te ruego Señor Jesús Que pongas mi nombre En el libro de la vida Que me limpies Con la sangre de Cristo Porque yo creo en tu Hijo Yo creo en Jesucristo Que derramó su sangre por mí Ahora Señor Te ruego que me perdones Y que escribas mi nombre En el libro de la vida Y que me ayudes A leer la Biblia Y que tu Espíritu Santo Me guíe En el nombre de Jesús Amén y Amén Amados hermanos Esta oración Es una oración de corazón Y yo sé que si tú la has hecho Dios está atento A tu clamor Solo Dios sabe Cuál sea tu necesidad Pero escríbame Para que yo así Pueda conocerlos Un poquito más Y tocar temas Que verdaderamente Sean de mucha bendición Para sus vidas Yo sé que este tema Como quiere que es la palabra El Señor respalda Su palabra Porque dice inclusive Acá en este pasaje Por eso le digo Que lo lean San Juan 17 Que Él va a respaldar La palabra Que nosotros Hablemos a los otros Es decir Cuando nosotros Evangelizamos Él lo va a respaldar Yo podría tener Como persona Y tengo Muchos errores Muchas falencias Pero saben Esta palabra llega Por eso les pido Que colaboren Con un comentario Con un saludo Que no quita nada No quita nada Que Dios me lo bendiga Grandemente Están en mis oraciones Están Y Dios es testigo Que están en mis oraciones Los amo en el Señor Que tengan un bendecido día Amén